Sarah Barnan no se sentía para nada cómoda en el escenario. El traje que llevaba apenas la tapaba, y los ojos de los extraños la invadían en cada centímetro de su cuerpo. Sarah estaba allí simplemente por ser ella, y fue el mayor ejemplo de una indignante práctica que se popularizó en el siglo XVIII. Esta mujer sudafricana nació en una aldea rural de los Khoikoi, pueblo caracterizado por su particular anatomía. Las mujeres de la tribu tenían una condición llamada esteatopigia, por las que sus muslos y glúteos eran más grandes de lo acostumbrado en otras partes del mundo. A fines del 1700, Sarah conoció a Peter Cessars, quien la convenció de irse a vivir a Ciudad del Cabo para encontrar trabajo. La mujer comenzó a laborar de mucama, sin tener idea de que Cessars había ideado un plan inhumano. El hombre empezó a exhibir a Sarah afuera de un hospital a cambio de dinero, ya que su imagen generaba curiosidad. Luego apareció Alexander Dunlop, un médico que se obsesionó con ella y la llevó a vivir a Londres en 1810. En ese entonces, el tráfico de esclavos ya estaba abolido, pero Dunlop engañó a las autoridades para llevar a Sarah. Allí se convirtió en una atracción más en el zoológico humano que fue Adar. Presentada en esta cárcel como la Venus Negra, Sarah era usada para alimentar a dos grandes males de la humanidad, la misoginia y el racismo. Nadie se daba cuenta de que detrás de ese espectáculo había una persona que sufrió mucho en su corta vida y fue la víctima de varios epitetos agresivos. Incluso se la llegó a comparar con criaturas bestiales. Georges Coubeir, naturalista francés, insistió en usarla como ejemplo para afirmar que los africanos estaban más cerca de los animales que el resto de los humanos. Incluso después de partir, Sarah no tuvo descanso. Coubeir presentó algunas partes de su cuerpo para exhibirlas en nombre de la ciencia. Tuvieron que pasar siglos para que se hiciera justicia con Sarah. En 2002, el gobierno sudafricano repatrió sus restos y le hizo un merecido funeral, convirtiéndola en un símbolo de la lucha contra la misoginia, el racismo y la vulneración de los derechos humanos. Además, es un ejemplo del empoderamiento femenino y la libertad que protesta contra todos los cánones clásicos de la belleza occidental. Y por último, es un llamado de atención para que situaciones así nunca más se vuelvan a repetir. Gracias por ver el video.